Es lo que pasa, no quiero acolmarme de nada Es lo que tienen las flores, que son oración Cuando salí de mi casa, ya era de noche Cuando volviste la mancha, se volviste Es lo que pasa, no quiero acolmarme de nada Cuando borran las caras De las que son las que llame de mi alrededor No te anda bien la cabeza, eso siempre es ligero La prima no nos va a dar, después todo siempre Vivo de algunos lugares, tanto en el mar Vivo en la misa de mierda, que no puede ser Vivo en la misa de mierda Vivo en la misa Vivo en la misa Que me cogió todo el día y pidió de comer Me consiguió un trabajo a la obra de la luz Pero a la noche venía como más de tus A tu gracia Que me cogió todo el día y pidió de comer Que me cogió todo el día Serán un chico de lo que ves Yo no lo sé Yo no soy Cumbia Vivo en la misa Que me cogió todo el día y pidió de comer Me cogió todo el día y pidió todo el día Y me cogió todo el día y pidió todo el día ¡Cumbia! ¡Cumbia! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.